Bueno, acá estamos paseando con los perritos. Están comiendo cepes y parece que están mal de la panza hace rato. Bueno, ahora paro de jovinar, pero estaba jovinando recién, así que bueno. Ahora estamos caminando a pasear un ratito. Ando con la mochila, me traje mate, comida. No se ven los pajaritos de ahí. No sé qué son. Bueno, nada, vamos a caminar un poquito para recorrer y conocerlos. Estos bosques, hermosos. Espera. Ok. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, este! ¡Está más loco! Ok ¡Uf! ¡Casi me tira! ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿No? Ok Vamos Colidia Colidia, Colidia, no me acuerdo el nombre Tengo que llevar a aquella playita, creo que allá hay una playita Vamos para allá Acá está llena de piedra Se me hace mía pegar un palazo ¿Por qué? ¿Cómo? El perro este te tira Con una fuerza Y Me da parte Porque esta Zapatilla no se agarra ni en piedra Solamente en tierra ¡Uy! Casi se hace hasta el perro Casi se hace hasta el perro ¡Vamos! Lo bueno es que te hace en casa Medio indio, pero te hace en casa Ok A ver si le suelta un poquito más la correa Se le suelta un poquito más la correa A ver si le suelta un poquito más la correa A ver si se lo suelté y todavía no se da cuenta Ahí se da cuenta y se da cuenta A apenas se da cuenta que Que puede salir corriendo, se va la mierda Bueno Va a volar la mierda si sale así corriendo siempre Si es acá toda piedra Están empapados los pobres igual de lujos Ok. ¡Vamos! 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 ¡Wade! No sé que hay allá así que no quiero que se vaya tanto. Solo un caminito. ¿Cómo? ¡Vamos! Aquel está re loco. Pará que acá me voy a resbalar yo. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, tranquilo Esperás que me va a tirar Bueno, llegamos Al límite del sendero este Que es acá, a las piedras Esta piedra acá está buena para esconderse de la lluvia Ah, un rato Esperá que se meten por abajo y yo tengo que pasar por acá Esperen Esperá, esperá Casi me agobó hasta Ok, ven aquí Ah no, pero está todo mojado ahí A ver Quiero ver si me puedo Meter un ratito ahí abajo, así no me Mojo todo Uy, oye Acá no llueve A ver si suena acardia Ok Ok Acá nos podemos sentar un ratito Ok Acá nos quedamos Un rato Sí, acá Ok 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 No, 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 no No, no voy a tirar nada más No Oh no Vamos a ver dónde podemos caminar para allá Con estos dos Vamos a quedar peligroso para allá Entonces los quiero llevar los dos Vamos a ver 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 Y ese esqueleto que hay allá Allá Parece que hay una cueva, no sé, un oso Vamos a ver Vamos a ver Caminando acá Caminando acá